El libro del Génesis De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer, ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente, No, sí podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente le dijo a la mujer, Eso de que ustedes van a morir no es cierto, al contrario, Dios sabe muy bien que si comen de esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces, los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió, después le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Dichoso el que está absuelto de su culpa Dichoso el que está absuelto de su culpa a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación Dichoso el que está absuelto de su culpa Evangelio según San Marcos Fue por Sidón hacia el mar de Galilea atravesando el centro de la Decápolis Llevaron un sordo y mudo y le rogaron que le impusiera su mano Apartándole de la multitud, metió sus dedos en los oídos de éste y con saliva le tocó su lengua Y mirando al cielo suspiró y le dijo Efetá, que quiere decir ábrete Al instante se le abrieron los oídos y quedó suelta la atadura de su lengua de modo que hablaba correctamente Les mandó que no lo dijeran a nadie Pero cuanto más se lo mandaba tanto más lo proclamaban Y tan admirados estaban que decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos y hablar a los mudos Gracias por ver el video